Oiga, conmigo aquí el doctor Jorge Gamboa Arosemena. ¿Te puedo presentarlo como disidente panameñista? No, no, no. Los disidentes son los otros. Oiga, en shock quedaron varios miembros del partido con esa entrevista que dio el ministro de Desarrollo Social. Dijo que Martín Torrijos podría ser el candidato panameñista para el 2019. ¿Hay ya una alianza PRD panameñisma más allá de la que se está dando en la asamblea en el primer año y que se dio ahora con el grupo de disidentes PRDistas? Cómo no, me imagino que Alcibiades Vázquez tuvo que tragar cortito para decir esas cosas o para dejar en el tapete que hay las posibilidades. Alcibiades definitivamente no creo que comulgue mucho con esas cosas, con esos manejos. Pero desde que se dio la candidatura del señor Juan Carlos Varela, hubo muchas aproximaciones. Acuérdense, desde que se fundó aquel frente que el frenadeso llama el Frente Huacho, ya habían conversaciones, acercamientos entre sectores del PRD y la cúpula varelista del panameñismo. Porque no podemos decir las cosas, hay que decirlas claras. El panameñismo no está ahora mismo en el gobierno. Hay unas facturas que se están ocupadas en lo que se puede llamar el varelismo, que es la que domina la gestión pública. Y cuando Alcibiades Vázquez llega a tener que aceptar que hay posibilidades, el que está más cerca del tocino nos tiene que poner un pito de alarma. Porque lo que sí es que no hay vida partidista ahora mismo en el panameñismo. El partido está totalmente congelado. Si usted va a los estatutos, habla de cada periodicidad que deben darse las reuniones de los diferentes cuerpos de dirección. Y todo ocurre eventualmente por una necesidad de sacar una resolución o llegar a algún acuerdo. Pero el directorio nacional que debe reunirse cada 90 días no se reúne. Los directorios de corregimiento de distrito que deben reunirse cada 30 días no se reúnen. Los cuerpos de consulta, asesores, deben reunirse periódicamente. Nadie se reúne. El partido está muerto. Usted va a la sede del partido y se encuentra que no hay vida partidaria. ¿Y el señor Fonse Camorra no está ahí como presidente encargado? Encargado, pero encargado, no sé, para tener las cosas congeladas. Y esta situación de la posibilidad de una candidatura es el elemental que los partidos en Panamá no están repitiendo. Si ahora ganó en el 14, perdón, ganó Varela en el 14, en el 19, lo más seguro es que el pueblo busca otra imagen de engaño porque son todos iguales. Para mí la crisis del partido panameñista es la crisis de los partidos políticos en el país, no solamente del partido panameñista. Y sufre el país, como estamos viendo, con estas intenciones únicas y exclusivamente de negocio. Panamá no es una república, es Panamá S.A. Vamos a ver cómo hacemos negocio, cómo sacamos ventaja. Y sobre un comerciante, Arnulfo Arias lo dijo en vida, ¿no? Sí, Arnulfo comentó que ojalá nunca el partido quedara en manos de un comerciante. Y el señor Varela definitivamente su vida privada la hizo desde el comercio en sus empresas. Yo creo que entonces la base panameñista, si todavía tiene alguna oportunidad, debe reaccionar. No solamente por salvar el partido, los instrumentos pueden ser desechables, los instrumentos pueden pasar a la historia, pero lo permanente es la vida del país. Y los partidos políticos son para incidir en la vida del país. Y el país ahora mismo es un total desorden. Salud, educación, vivienda, transporte, seguridad. Donde usted voltea a ver, no hay orden. Entonces tenemos que ver cómo hacemos el orden. Era lo que le iba a preguntar. Por ejemplo, ¿en qué se han usado los cientos de millones de dólares? No solamente en el panameñismo, sino en todos los partidos políticos del subsidio electoral. Exactamente que era para crear una burocracia para cuando llegasen al gobierno, que la gente entendiese lo que es salud pública, lo que es educación pública, lo que es el servicio público y lo que es el Estado en general. ¿Eso qué ha pasado ahí? Ha sido utilizado para mantener a los cuadros de las corrientes internas de los partidos. La usan como modus vivendi para fulanito, sutanito, menganito, que son... Esta no es la idea, definitivamente. El partido panameñista ha tenido que improvisar en los diferentes cargos de la estructura gubernamental porque a lo interno del partido no ha habido formación, ni en ideología, y mucho menos en todo lo que es la parte administrativa o la parafernalia de saber entender qué es lo que es la administración. Porque, por ejemplo, en el cuerpo de gabinete, ¿quién se puede decir que el ministro es panameñista? Fuera de Alcibiades Vázquez. Alcibiades Vázquez nada más porque... El del MEF es del círculo cero de otros, pero no efectivamente no hay gente dentro del partido que cuando haya un gabinete puedan decir el programa, los lineamientos, el ideal del partido es este, 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 y tenemos que buscar llevarlo a la práctica. Allí no, ahí es ver como cometa reventada para dónde va el viento y ellos van también. ¿Y esta situación es sostenible en el tiempo a pesar de estar en el gobierno? Ni lo del partido panameñista ni de lo del resto de los partidos políticos de este país. Tiene que explotar en algún momento esa situación de que no hay orientación. Lo que pasa definitivamente es que aquí todavía el panameño no está teniendo, no está sufriendo los rigores de una economía en franco deterioro. Panamá todavía, dicen los organismos internacionales, que está creciendo y va a crecer en los próximos años al orden del 6% cuando otros países latinoamericanos están creciendo a uno, dos, y a otros hasta bajo uno. Yo creo que entonces eso hace que el panameño mantenga la idiosincrasia de toda la vida. Si usted se va a 200, 300 años atrás, mientras que se supone que Panamá era de la corona española y el tránsito se hacía a nombre de Dios Panamá para ir a Sudamérica y traer los tesoros y pasarlos para Europa, habían criollos nacidos en Panamá pero de hijos de españoles que de Aguadulce a Cocle del Norte le hacían el servicio a los ingleses. O sea, el panameño ha sido un juegavivo, lo han mantenido, lo han impulsado al juegavivo, lo que son ideales, lo que son vivir con dignidad. Aquí uno de los problemas es que el rico panameño no se considera señor en su tierra, es un agente de intereses foráneos. Entonces, si no tenemos esa conciencia nacional que es el panameñismo, que la ha tratado de llevar el panameñismo desde Acción Comunal, los denunciados de Arnulfo Arias, definitivamente que iremos dando tumbos cuesta abajo. Porque lo paradójico de esto es que exactamente Acción Comunal nace como una forma de la clase media luchando contra la oligarquía de ese tiempo. Contra la gerencia extranjera y los intereses oligárquicos al servicio de los intereses extranjeros. ¿Se está peleando por eso ahora? Mira, es que tú nada más que tienes que ver el panameñismo. Esto se lo ganan empresas extranjeras. Yo no entiendo a la CAPAC. Aquí yo tengo que hacer una reflexión. La CAPAC es la Cámara Panameña de la Construcción. ¿Cómo tolera que FCC, que Odebrecht, le sigan robando el mandado? ¿Hasta cuándo? ¿No tienen gente capaces, no tienen empresas con capacidad para hacer esas mega obras? Entonces, cuando vemos que la gente se allana y se acomoda y busca cómo sacar ventaja, definitivamente estamos en una profunda crisis. No del panameñismo, no de los partidos. Es del país entero, hasta la médula de los huesos. Y un panorama que no tiene visos de cambiar, por lo menos a corto plazo. A corto plazo no, porque yo creo que definitivamente tiene que haber una... Aquí la última remesida violenta o enérgica fue la invasión. Ese momento era el de enderezarnos, el de sentarnos a pensar para dónde vamos, cómo vamos, con quién vamos y cuándo vamos. Lamentablemente, lo primero que hicieron fue un estatuto de retorno al orden constitucional. ¿Cuál orden constitucional? El de la dictadura. Esto es inconcebible. Estábamos saliendo de la dictadura y regresamos al orden constitucional de la dictadura. El panameño tiene que tener la clase media, como mencionaste con Acción Comunal, tiene que organizarse, tener luces y visión clara de hacia dónde quiere ir, porque definitivamente es la que más sufre, porque entiende más los problemas. Los ricos vivirán en su patria del dólar o donde estén. Los sectores populares no racionalizan muchas veces su condición, sino el inmediatismo de las limitaciones. Pero la clase media, que tiene un poco más de proyecciones, tiene que empoderarse. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo tocando el caso, ahora que estamos hablando de la clase media, por ejemplo, el tribunal electoral, que es como un garante del estatus quo. Así mismo es. ¿Habrá que hacer también una revisión completa de la relación tribunal electoral, partidos políticos, sociedad? Indudablemente. Es que todas las estructuras del Estado están carcomidas. En este caso, el tribunal electoral inició después de la invasión, inició mal porque se le dieron los espacios a los partidos políticos cuando tenían que buscarse a los independientes que pudieran verdaderamente embosalar las ambiciones de los que se trepan en los partidos políticos. Y lo que tenemos ahora es tres magistrados que están adocenados al poder y que van a hacer lo necesario para mantenerse y pelechar del poder. Doctor Gambuaro Semena, como siempre, un placer tenerle por acá. Lamentable, pero así es.